Luego de más de ocho horas de reunión, la noche del miércoles se dieron los primeros acuerdos para superar la compleja situación generada por el cobro de los peajes en la Ruta del Cacao. La presencia del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, fue clave para estos acuerdos. Lo más importante es generar un diálogo, pero no solamente para esta reunión, un diálogo permanente. Y un diálogo porque acá van a venir grandes proyectos. Vamos a invertir cerca de 6 billones de pesos en obras en el departamento de Santander en nuestros nuevos proyectos, en esa nueva generación de concesiones del Bicentenario, así denominada por el señor presidente de la República. Entonces, en ese entendido, lo que nosotros hemos buscado, y tuvimos una reunión de casi ocho horas para buscar soluciones, y finalmente la logramos. Estamos agotados, fue largo, pero lo importante, logramos acuerdos, creamos una mesa y vamos a trabajar, y vamos a continuar en este proceso. Pero, ¿cuáles fueron esos logros de la reunión con la ANI, liderada por el alcalde Alfonso El Hachmanrique, que contó con la participación de figuras como el senador Horacio José Serpa y líderes sociales? El directivo de la Uso Nacional, Rubín Gómez, resume así esos logros. Llegamos a unos importantes acuerdos, esta es una victoria para Barranca Bermeja, para la movilización, para esa perseverancia, para esa lucha. Lo primero que logramos es que va a haber un 50% de descuento para la tarifa del paso a Bucaramanga, del peaje de la Lizama, sin condiciones al número de pasos como estaba, que tenía que cumplir ocho pasos al mes, no. Va a haber esa eliminación de ese requisito por un año, solo deben inscribirse en la página de la Ruta del Cacao, que próximamente estaré explicándoles detalladamente, y empezarán a pagar 7.100 pesos solamente. Lo otro, gran importante, no se va a instalar el peaje de Rancho Camacho hasta que no se termine la vía. Tercero, vamos a instalar una mesa técnica donde vamos a revisar estructuralmente los costos de todos los peajes que van a quedar instalados en la Ruta del Cacao para que hagamos una revisión integral desde el punto de vista socioeconómico para la región. Para el cumplimiento de esos acuerdos se conformó una mesa técnica que hará seguimiento a lo pactado con la ANI en esta reunión realizada en el Consejo de Barranca Bermeja.